53 millas de estantes 35 mil volúmenes catalogados documentos de 12 siglos de antigüedad el archivo secreto del vaticano uno de los centros religiosos y culturales más famosos es material de ficción histórica pero su existencia es totalmente auténtica sólo el nombre transmite el misterio y la majestuosidad de la iglesia católica llevando a los más creativos a inventar siniestras historias sobre lo que esconde los índices de los archivos no están abiertos al público y los eruditos sólo pueden acceder a ellos a los 75 años se guardan en una fortaleza del vaticano el secretismo de la iglesia católica y el potencial tesoro escondido ha dado lugar a años de especulaciones sobre su contenido incluso ahora existen teorías conspirativas acerca de lo que alberga que secretos guardan los archivos ocultos del vaticano el archivo secreto vaticano después de todo no es tan secreto el término secreto surge de un malentendido de la palabra latina secretum que significa privado estos son archivos de los documentos oficiales de la santa sede así como de las cartas y otros documentos sobre el papa también albergan algunos de los objetos más valiosos de la iglesia católica incluyendo registros que datan del siglo 7 sin embargo hasta 1881 nadie ni siquiera los historiadores cristianos tenía acceso al archivo fue entonces cuando el papa león décimo tercero considerado un intelectual que abordó la modernización a finales del siglo 19 puso el tesoro a disposición de los eruditos estos fascinantes escritos narran la historia de la iglesia y el resto del mundo una pieza notable es la carta de maría reina de escocia que fue ejecutada tras verse obligada a renunciar a su corona y cumplir más de 20 años de prisión fue condenada a muerte por conspirar para asesinar a la reina isabel primera su prima protestante ante la perspectiva de ser decapitada escribió una carta desesperada al papa sixto quinto suplicando por su vida y condenando a los herejes que finalmente la matarían fue decapitada el 8 de febrero de 1587 después de que el papa se negara a intervenir otro documento de valor incalculable que tuvo un profundo impacto en el desarrollo de la religión es la crónica de la excomunión por parte de la iglesia católica de martin lutero el alemán que enfureció a europa al rechazar el catolicismo y componer sus 95 tesis ampliamente consideradas como el texto precursor del protestantismo en respuesta el papa león décimo emitió de sed romanum pontificem una vula papal que excomulgaba a lutero de la iglesia católica esto permitió a lutero establecer su propia iglesia y la división dictaminó gran parte de la historia del mundo desde entonces orígenes paganos del vaticano los estruscos fueron un pueblo enigmático que vivió en el centro de italia hace unos 3000 años fueron pioneros en ingeniería arte y arquitectura y su sociedad fue una de las más avanzadas de su época pero no se sabe nada de su lengua ni de sus creencias el nombre vaticano deriva del dios estrusco batis que era el dios de la comunicación divina y la profecía y no tiene nada que ver con la biblia la lengua griega o el latín los estruscos creían que batis vivía en una cueva subterránea y construían templos sobre ella para conversar con el dios el vaticano sigue construido sobre una antigua cueva estrusca y se afirma que el papa habla con batis a través de un túnel oculto que conecta el vaticano con la gruta independientemente de que esto sea cierto el término vaticano deriva claramente de creencias paganas el archivo apostólico del vaticano el papa francisco rebautizó el archivo secreto vaticano como archivo apostólico vaticano en octubre de 2019 el archivo apostólico una de las instituciones más antiguas del mundo es el principal depositario de todos los actos hechos y documentos de la santa sede se formó a mediados del siglo 17 por iniciativa de pablo quinto y actualmente es uno de los archivos más extensos del mundo el archivo alberga también los archivos personales del papa sujetos a su autoridad los archivos se dividen en dos secciones el archivo apostólico vaticano y el archivo secreto vaticano el archivo apostólico alberga documentos desde el papado de inocencia octavo hasta el siglo 20 mientras que el archivo secreto contiene registros de años más recientes los investigadores pueden acceder al apostólico pero no al secreto el archivo secreto del vaticano es un enorme depósito de secretos y revelaciones que contiene registros de escándalos y material explosivo nadie conoce el tamaño real de los archivos ya que son extensos y están desorganizados según un analista sólo hay unos 24 kilómetros de estanterías en los archivos es más el vaticano reveló que hay 85 kilómetros lineales 52 millas de estanterías polémicas durante décadas los archivos secretos del vaticano albergaron algunos de los secretos más importantes y peligrosos del mundo pero en los últimos años las bóvidas se sumieron en la controversia un grupo de investigadores descubrió pruebas en 2015 de que el vaticano había enterrado decenas de documentos sensibles que revelaban abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos según los investigadores el vaticano estaba más preocupado por proteger su reputación que por proteger a las víctimas del abuso en 2018 otro grupo de investigadores reveló que el vaticano había destruido cientos de archivos clave relacionados con el holocausto el vaticano alegó que los archivos fueron tomados con fines de conservación pero muchos creen que fueron destruidos para proteger la reputación de la iglesia el escándalo de los archivos secretos del vaticano hace que mucha gente se pregunte qué más se oculta a la opinión pública que otras oscuras verdades se esconden entre sus fortificados muros algunos afirman que estos archivos contienen pruebas de vida extraterrestre la prueba más afirmada es una colección de cráneos de origen alienígena algunos afirman que el papa está confabulado con estos aliens que están colaborando para implantar chips informáticos en todos los habitantes de la tierra aunque no hay pruebas sustanciales que respalden estas afirmaciones siguen despertando el interés de muchas personas si las afirmaciones son ciertas el vaticano guarda uno de los secretos más importantes de la historia tal vez algún día sepamos la verdad pero por el momento el vaticano se mantiene al margen sobre los extraterrestres tercer secreto de fátima el tercer secreto de fátima es un documento muy polémico guardado en secreto en las bóvedas en 1917 tres jóvenes portugueses afirmaron recibir una profecía de la virgen maría miles de personas fueron testigos de una de ellas la supuesta ocultación del tercer secreto fomentó las sospechas de que su contenido implicaba un holocausto nuclear una calamidad natural y otros acontecimientos similares la publicación del contenido de este secreto en el año 2000 no contribuyó a calmar la curiosidad mucha gente cree que se sigue ocultando al público el tercer secreto algunos creen que su contenido es demasiado aterrador para ser revelado mientras que otros creen que está siendo utilizado por el vaticano para controlar a la población sea cual sea la verdad el tercer secreto de fátima sigue siendo uno de los textos más enigmáticos del mundo jesús no existe durante décadas los estudiosos han especulado sobre la existencia de jesucristo pero una nueva teoría sugiere que el vaticano oculta pruebas de que cristo nunca existió según cuentan el archivo contiene correspondencia entre el emperador nerón y san pablo según estos relatos nerón estaba preocupado por el auge del cristianismo e interrogó a pablo sobre su líder en respuesta supuestamente pablo dijo a nerón que cristo era una persona real que había sido ejecutada por los romanos algunos historiadores creen que esta historia se inventó para halagar a nerón de ser cierta implicaría que el vaticano sigue ocultando la verdad sobre cristo para mantener su control independientemente de si este argumento es válido o no es bastante obvio que los debates sobre la presencia de cristo persistirán sobre las próximas décadas pruebas de abuso en vídeo según los informes los archivos del vaticano incluyen la mayor colección del mundo de vídeos inocentes de niños sea cierto o no lo cierto es que el museo de erótica de copenhague alberga una amplia y diversa colección de material obsceno desde cuadros y fotografías hasta películas y juguetes además el museo atesora una gran colección de literatura erótica que incluye obras del fundador de national review william buckler jr y de la academia camila paglia teniendo en cuenta el tamaño y la extensión de la colección así como la historia moderna de la mala prensa no es de extrañar que los archivos del vaticano hayan sido relacionados con estos rumores alarmantes e inapropiados no obstante se desconoce la naturaleza exacta de la colección encíclica del papa el papa león octavo en 1891 publicó una encíclica que tendría grandes consecuencias para la iglesia católica renum novarum traducida como de todas las cosas nuevas era una dura evaluación de la revolución industrial y sus consecuencias para los trabajadores león sostenía que el nuevo sistema económico era injusto y abogaba por amplias reformas para defender los derechos de los trabajadores la encíclica abrió un debate en el seno de la iglesia sobre el papel del papado en asuntos sociales y políticos en los años posteriores los papas han utilizado las encíclicas papales para pronunciarse sobre una variedad de temas que van desde la pobreza y la guerra hasta la anticoncepción y el aborto hoy en día las encíclicas papales son un componente importante de la doctrina social de la iglesia católica y configuran nuestra perspectiva del mundo que nos rodea illuminati algunos dicen que a pesar de su disolución en la época medieval los illuminati se han forjado a sí mismos al colocar a sus miembros en algunos de los lugares más influyentes del mundo una de estas oficinas influyentes es el vaticano que se cree que tienen muchos miembros notables que también son miembros de los illuminati algunos pueden encontrar absurda la idea de que los illuminati controlen todo pero cuando se consideran las pruebas tiene mucho sentido el vaticano por ejemplo es una entidad enormemente rica con un patrimonio neto de más de 35 mil millones de dólares también poseen algunos de los objetos históricos y artísticos más caros del mundo dada su enorme riqueza e influencia no es difícil suponer que están detrás de algunos de los complots más atroces del mundo así que la próxima vez que observes que algo extraño ocurre en el mundo no te apresures a descartar la posibilidad de que los illuminati se estén detrás de ello los archivos secretos del vaticano sólo revelan registros de al menos 75 años de antigüedad y el verdadero dueño del archivo no es la iglesia sino el papa la gente puede demandar a diócesis individuales por información pero la iglesia es una nación soberana que puede hacer lo que quiera el papa es el único que tiene autoridad para hacer públicos los archivos antes de tiempo y parece que pasarán décadas antes de que los periodistas historiadores y víctimas sepan más sobre la participación de la iglesia católica en los escándalos deja tu opinión sobre el vaticano y sus archivos secretos en la sección de comentarios en los escándalos